LAND OF THE DEAD Me hice algo en la lengua Y no puedo hablar muy bien Así que Vale, no, eso no va a impedir que pueda grabar Así que vamos a entrar aquí, me quedé la vez pasada Y la verdad es que me da miedo Pero no pasa nada Aquí esta maldita Espera no se levante, no te vayas a levantar Hija de la chingada Malditas alertas Espero nos haya visto Y si se vio pues I'm sorry, lol Bueno, aquí hay medicina Eh, nada Ah, municiones, vale, vale, está bien Eso me viene de maravilla Y espero no me salga nada por aquí Por aquí, ah, perfecto, acá hay alguien Hay un zombie Hola Fuck Saca toda Chingada Llevo como unas semanas sin jugar este juego Pero bueno Eh Acá ya me acuerdo, más o menos Lel Ay, ay ¿Por qué no me haces nada? La matamos como si nada Y vale, vale Aquí hay un cajoncito Municiones de revólver Acá no hay nada Una cámara toda Volteada Vale Aquí no me sale nada No Una cerveza Y pues nada Eh Espero les esté gustando esta miniserie Que estoy haciendo de Land of the Dead Ya que bueno He visto algunas Pero la mayoría son en inglés Y bueno Yo quiero hacerla En español Y nada Aquí tampoco hay nada Aquí hay más medicina Vale Pero no necesitamos Así que cerremos esto Cerremos esto Cerremos Bueno No quiere cerrarse Vamos a bajar La verdad es que Di toda una vuelta completa Alrededor de la casa Y a los alrededores A ver si podíamos hacer algo Pero no hay nada más que hacer Así que algo tiene que ver En esta casa Me da miedo La verdad me da miedo Me pongo nervioso Vamos a cerrar la puerta Y ojalá no se me levante Esa maldita Vale Pues vamos a continuar Acá ya hay una bajada todavía Y vale Se ve Peligroso No vamos a entrar No hay nada Vale Prendemos la radio Y bueno ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! Me da un poco de lag Me da un poco de lag No Maldita computadora No me des lag aquí Por el amor de Dios Que me van a matar Sácate Vieja Puerca Y ¡Ah! Perfecto Así es como terminamos Esta misión Calle Mayor Se llama Reanimated Corpses Corpses Y no sé qué más LOL Y vale amigos Pues estamos de vuelta aquí Con Land of the Dead Estamos Perdón Tuve que hacer una pausilla Un recorte Lo que pasa es que me dio un poco Bueno Tuve problemitas con el PC Y es que hace algunos días Tuve problemas con la computadora Pero No lo he podido solucionar bien al 100% Así que pues nada Vamos a ver qué tal nos va Quiero un headshot Y no lo consigo Vale LOL 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 Corremos Corremos Hola ¿Qué hace? No lo LOL 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 Eh Bueno pues vamos a Me dijeron que enfocara bien Al pecho pero Oh fuck Y le dije que le iba a poner a prueba Pero vale aquí eliminamos a uno Vamos a ver si funciona Enfocamos bien al pecho Y LOL Se viene bien loco este tipo Y esa señora también Así que bueno Vamos a darle su estrés ¡Ole! ¿Tú qué? ¿Tú también? ¿Y tú también quieres más? Creo que eliminamos a esa vieja ¡Oh! Toca Toca En tu nariz Y bueno como pueden ver aquí Me da más lagazo Eh Como que se ve más No sé Más lag Así que bueno Lo que pasa es que lo tengo todo al mínimo Para que no me de tanto lag Según Pero ya sabrán que mi tarjeta gráfica No es muy pro Así que bueno Aún así se ve mal Y me da lag Por tanta entidad que hay Que viene siendo como el fuego Que es Entidad movible O algo así ¿Por acá qué hay? No puedo Cerrado Vale pues Creo que no podemos pasar por aquí Por ahora A ver si me puedo subir a los A los caches A los coches Acá hay otra puerta Cerrada también Fuck Pues que ¿Hacia dónde tengo que ir? Acá Cerrado 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 A verigüere Ah perfecto Yo creo que aquí Bloqué Está bloqueado también Seguro se me levanta Seguro se me levanta Ah Si se me levantó Headshot Viejito Y vale pues Si me hicieron algo Algo de daño Vamos a sacar el martillo El martillo es más pro Por aquí Cerrado también Vale vamos a Ah perfecto Ya veo como Lol Siento que me voy a matar Me van a matar Pero bueno Ah vale Botiquín Escucho algo Escucho algo Aquí no creo que se puedan subir Pero bueno Desde aquí los mataremos Voy a sacar Voy a sacar el revólver Para ver si consigo Un headshot No lo consigo Seguro más cerca No No lo consigo Así que vamos a sacar El rifle Y lo matamos Por acá hay una ancianita Y dijeron que al pecho Así que bueno Enfocamos bien Y ¡Hola! Pues creo que no pasa nada Así que me han trolleado Pues que Veo yo Al estar aquí arriba Pero la verdad es que Si me bajo Creo que me van a eliminar Y la alarma No se calla Lel 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 Y vale Ah por acá hay otra anciana Headshot Eh Ahí No consigo headshot Pero vale Ahí está Un headshot Pues creo que ya Ah no Por acá viene otro Dejenme agacho Y No te voltees Maldito Voltea 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 Otra más Otra más Otra más Por favor Ahí estás bien Gracias Ah joder Pues bueno Vamos a bajar Con martillo Hola ¿Qué hace? ¿Ya me ves? Tú no tienes nada adentro Joder Pero ¿Qué te ha pasado Tío? ¿Qué te han hecho? Lol Muerte Joder Por acá viene un tipo Hola ¿Qué hace? No No jodas No me No me hagas eso Por el amor de Dios Y cargas En este momento Blosser Eres todo un pro Cargas en el momento Que te están matando Y vale Lo eliminamos Espero no me salga nada más Por acá Todo cerrado Vale Entonces tenemos que entrar por aquí ¿Cómo entra este tipo? Ese seguro se me levanta Hola ¿Qué hace? Donde te levantes Hijo de la chingada Cerrado todo Vale Hola Hola gorda Y cargas en este momento Blosser Eres un pro Eres todo un pro Hola cerdita Muere Aclaro No soy No discrimino Ni soy racista Pero bueno Es una expresión Que se me ocurrió Porque estoy nervioso ¿Vale? Y tengo lag Vale Tengo puto lag Carga 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 Blosser Carga Y elimina ese Punk Es un skinhead Hola skin Muere skin Au Au baby Tú eres digno de morir Con el martillo del alba Así que toma Toc 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 en tu nariz Ese ya está putrefacto De su cara Pueden ver Lol Muere ¿Cuándo vas a morir? Ah pero por el amor de Dios ¿Cómo me hace? ¿Cómo según me pega Si estoy hasta Como a 20 metros de él? Hola cerdo Muere cerdo Ah no Ahora si hola ¿Qué hace? ¿Muriendo? ¿O qué hace? Vale pues Eliminamos a esos Vamos a continuar Por ahí hay un tirado Que seguro se me levanta Como pueden ver ahí El suelo se distorsiona Muy feo Pero bueno Lo lamento Chicos Ahora por dónde Coño Tengo que ir Vale Pues Nada Me subo aquí Joder Por acá Cerrado Me subo a los coches Yupi Por ahí hay un hueco Yo creo que me tengo que subir Por ahí Tengo que entrar Aquí Pues bueno Nos aventamos Ah y otro episodio más Vale El desvío Vale Bajamos de ahí Y siempre me quitan el martillo El martillo es el pro ¿Cuándo entenderán? A ver si no me cae uno de allá arriba Eso sí sería bastante Alucinante Uy Escucho algo Uy Joder Ya lo vi Por acá hay medicina Necesitaría solo Ah las dos Vale Ah déjame en paz ¿Corriste o qué hiciste? Maldito ¿Cómo llegaste tan rápido? Sácate para allá No De nada sirvió Mi medicina Ya que me volvió a bajar vida No te pares Maldito bastardo No 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 Al coco No Al coco No Esa canción me No me gusta Lel Por acá venía este tipo Vale Más medicina Ok Solo necesitábamos esa Estoy ya completamente curado No me caiga nada Estaría feliz Si me cae algo sería Muerte segura Para mí Lo sé Por ahí hay una mancha de sangre No me jodas No me jodas No me jodas Me has espantado Maldita Me espantaste La sangre se queda flotando Eso es típico Ya saben Sácate Para allá Tú mereces morir Con el martillo Por el susto que me has dado Muere Nada atrás de mí Vale Todo perfecto Hasta ahora Joder Tengo miedo que algo me caiga de encima Un skinhead Viene por ahí Ay Ay Ese esqueleto ¿Qué es? Headshot Por el amor de Dios Quiero un headshot Ah vale Un headshot No mames No Me jodas No me jodas Llegale de aquí Top Ese ya es un esqueleto Si ya es un esqueleto Vale Hola esqueleto ¿Qué hace? Muriendo Ya estabas muerto Vale Ahora tengo 27 FPS Creo que no estoy tan mal Vale Estos tipos salieron de por acá Así que por acá debe haber algo Perfecto Hay municiones De rifle Tengo ya Solamente 15 Vale Que creo Ok Cargo Y me quedo igual Me estoy quedando sin balas Joder Así que saquemos el martillo Y creo que será el que nos va a salvar En esta ocasión ¿Para dónde será? ¿Por acá o por acá? Vamos a ver qué hay por acá Por acá no hay nada Vale Pero hay otra entrada Vale Está bien No me jodas Que tengo miedo Ese sonidito es bastante Castrante Que no me caiga nada Que no me caiga nada Corre, corre Vale Ya veo cuál es el que se me levanta Hola ¿Qué hace? Toc Ah, es otro de los señores putrefactos Hola ¿Qué hace señor? ¿Está ando putrefacto o qué hace? Toc Muere Ah, baila bien sensual Sensual Un movimiento sensual ¿Tú qué haces? No te levantas, ¿verdad? No Pues vale Pues vale Ay, hijo de su pinche Lo sabía Lo sabía Lo sabía Maldita sea Maldita sea Su puta madre Me ha sacado Bueno, no digo nada Muere, maldita Me has espantado Me has Espantado Hija de puerca Sabía Sabía que algo me pasaría ¿Hacia dónde ahora? La puta cabeza se me puso fría Por acá no hay nada Ok, ya me siento perdido Por acá hay una como cascada Y ahí abajo hay unas instalaciones Seguro tenemos que ir por allá Por allá veo algo Medicina o algo así Así que bueno Tenemos que jalar por allá Seguramente Por el amor de Dios Ya tengo miedo que algo me salga de arriba Hola ¿Qué hace? Esqueleto Por atrás no tengo nada Vale Todo mara Todo de maravilla A excepción de esa maldita Que sí, la verdad Me sacó un sustote Que bueno Para qué les digo Creo que ustedes escucharon el grito Ya lo escucharé yo ¡Ay! Sácatos por allá Y vale Por el amor de Dios No me caiga nada Sería feliz Sería feliz Joder Me aviento Y vámonos rápido Espero no me salga nada Cerramos la puerta Y rápidamente A tomar medicina Que bueno Estoy completamente curado Vamos a ver si no hay nada por acá Por acá no hay nada No, no había nada En el cajón de abajo tampoco No, tampoco Vale Vale Aquí municiones o algo Necesito No hay nada para mí ¿Qué es esto? Granadas Lol Lol No me lo creo No me lo creo Cuatro granadas Nada mal Y vamos a girar esa Pero yo creo que lo haremos En el siguiente episodio Chicos Espero Les haya gustado Sí, yo creo que aquí voy a parar Espero les haya gustado Chicos De verdad Una disculpa Por el pequeño lag Que me dio de inicio Ya saben que Mi PC Pues tiene malas gráficas Y la RAM No es tanto problema La RAM Si se la puedo cambiar Se la puedo meter más Pero las gráficas No ¿Por qué? Porque esta computadora Es Bueno Mi computadora Como ya lo saben Está descompuesta Y este es mi portátil El cual Pues no se les puede cambiar La gráfica Es la que trae por fábrica Y esa es la que tiene que perdurar Hasta que Se joda la computadora Así que bueno Pues nada Espero les haya gustado el video Like de ser así Like si te gustó mi grito Y si te espantaste conmigo Pues también like LOL Espero Pues Lo puedas compartir con tus amigos Y Si eres nuevo En el canal Pues te invito a que veas Mis demás videos No solamente subo de esta temática Y te invito a suscribirte Muchas gracias Y hasta el próximo video Adiós Adiós